WhatsApp, Gmail, Office 365, YouTube, Amazon, Facebook, Dropbox, Netflix e infinidad de otros muchos servicios y proveedores son las distintas formas que puede adoptar la nube, el cloud. Sobre qué es el cloud ya hice un vídeo, que fue mi primer vídeo y aquí arriba te lo dejo. Dependiendo de cómo te hacen entrega de estos servicios, estas empresas, se utilizan unos y otros acrónimos. Hay muchísimos y cada vez más, pero yo te voy a presentar los tres principales, los básicos que debes conocer si estás interesado en la tecnología y en los sistemas de información. Por lo tanto, si te interesan los sistemas de información a nivel personal, como afición o si trabajas en este mundo tecnológico, te interesa mucho lo que te voy a explicar porque es el idioma habitual en estos ambientes. Mi nombre es Alberto López y te lo voy a transmitir todo de manera sencilla. ¡Comenzamos! Si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte para acceder a más vídeos como este. Al lío, vamos a ver. Al igual que hacen otros muchos sitios, podría ponerte cantidad de esquemas e infografías muy profesionales y elaboradas con cantidad de datos, pero esa no es mi intención. Tal y como te lo voy a explicar, lo vas a entender fácilmente ya la primera, de tal manera que cuando termines de ver este vídeo podrás extrapolar ese conocimiento y entender todas las infografías y esquemas que se te pongan delante. Vamos a ver, antes de nada, lo primero que vas a entender son las tres siglas o palabras comunes a cada uno de estos acrónimos. Es decir, ¿qué significa ASA SERVICE? O en castellano, como servicio. Pues significa, ni más ni menos, que lo que contrates se te ofrece como un servicio bajo demanda que tú puedes redimensionar en el momento de la contratación o las veces que necesites más adelante, tanto incrementando la capacidad como reduciéndola. Es decir, y la idea con la que te tienes que quedar siempre que leas ASA SERVICE o las tres últimas siglas AAS es que se trata de un servicio o producto que te ofrecen a través de internet, gratuito o de pago y que puede ser redimensionado según tus necesidades o las de tu empresa. Ahora voy a añadir las iniciales IP y S y explicarte qué servicio abarca cada uno de los tres acrónimos. Empiezo por el básico. ¿Qué es IAAS? Lo primero que tienes que saber es que este acrónimo corresponde a INFRASTRUCTURE AS A SERVICE. En castellano es INFRASTRUCTURA COMO SERVICIO. La parte de COMO SERVICIO ya te la he explicado. Por lo tanto, INFRASTRUCTURA COMO SERVICIO es cuando contratas y alquilas equipos informáticos con una plataforma de virtualización, con su procesamiento, su capacidad de almacenamiento, memoria RAM, a un proveedor a través de internet. Esta infraestructura informática está en las dependencias o data center del proveedor, siendo este quien se encarga de su instalación, reparación, mantenimiento, funcionamiento y seguridad. Y tú accedes a ellas, a estas infraestructuras, a través de internet para darles uno y otro uso. En esta modalidad el proveedor se encarga de proporcionar todo el hardware, el hierro, como digo yo, y del software estrictamente necesario para que puedas administrar la infraestructura que has solicitado, que has contratado. El cliente, tú, te encargas en esta modalidad de todas las configuraciones de la infraestructura que has contratado, así como de los sistemas operativos que quieras instalar y todas las demás aplicaciones y programas que desees. Vamos, como cuando compras una vivienda. La promotora te da las llaves y a partir de ahí tú haces lo que quieras dentro de tu vivienda. Cambiar la ubicación de las puertas, muebles, compra de electrodomésticos, instalación de más enchufes, agujerear muros que no sean de carga o contención, etc. Ejemplos de esta modalidad son AWS, Amazon Web Services, con servicios como EC2 o S3, Microsoft Azure o Azure, Google Compute Engine, etc. Vamos a por la segunda modalidad, PASS. PASS son las siglas de Platform as a Service, plataforma como servicio. Ya te adelanto que es una modalidad mayormente dedicada a desarrolladores o empresas que desarrollan software. Este tipo de modelo de servicio que te proporcionan los proveedores es cuando entregan desde internet un sistema completamente en funcionamiento, con toda la infraestructura física debidamente configurada y virtualizada, con sus sistemas operativos, con sus sistemas de gestión de bases de datos, con herramientas de diseño y desarrollo, así como soporte técnico para todo lo anterior. Es decir, que tú como cliente no te encargas más que de programar y así poder olvidarte de todo lo demás. Solo te preocupas de las aplicaciones que desarrollas y los servicios. Y te olvidas de toda la gestión y administración del entorno, la base que te proporciona todo eso para poder desarrollar tu labor. Ejemplos de esta modalidad, Azure de Microsoft, OpenShift de Red Hat, Cloud Applications de Oracle, Google App Engine que permite desarrollar aplicaciones en Java y en Python, etc. Siguiendo con la semejanza del modelo anterior, es como si el promotor te entregase una vivienda con todos los muebles electrodomésticos, cubiertos, agua, electricidad, etc. Y a ti, que te gusta la gastronomía, la cocina, como buen cocinero o cocinera, solo te tienes que dedicar a cocinar. Y vamos a por la tercera modalidad, SAS. SAS son las siglas de Software as a Service, Software como servicio. Este ya te adelanto que es el servicio más utilizado por la gran mayoría de las personas. Básicamente se trata de cualquier servicio basado en la web para su uso inmediato. Aquí está el kit, uso inmediato. El proveedor de esta modalidad nos ofrece una aplicación determinada para su uso inmediato. Olvídate de instalar nada adicional, de planificar despliegues, ni mantenimiento técnico especializado, ni de ocuparte de fallos en la infraestructura, nada. Esta modalidad la suelen ofrecer mediante pago, en la modalidad de libre uso o gratuito. Y listo, a disfrutar de ese servicio. La responsabilidad completa de mantener el servicio en funcionamiento, así como el hardware y el software, recae completamente en el proveedor para que nosotros nos olvidemos de ello como clientes. Algunos ejemplos que aquí te van a sonar muchísimos de ellos, por ejemplo, Zoom para videoconferencias, el correo electrónico como Outlook de Microsoft, Gmail de Google, los calendarios, las herramientas ofimáticas como Microsoft Office 365, los CRM online, para la gestión de clientes, WhatsApp sería también un buen ejemplo de SAS, Telegram, Facebook, Dropbox. ¿Tienes alguna duda o cuestión al respecto? No dudes en preguntarme aquí abajo en los comentarios. Espero que haya resultado de tu interés este vídeo. Si así ha sido, dale bien fuerte al like hasta que se ponga de color azul. Suscríbete si aún no lo has hecho para ir dominando la tecnología y la ciberseguridad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo. ¡Gracias!